¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Señor juez, señores abogados, padres, maestros de la escuela, alumno. ¿Puedo leer un poquito? Después sigo con mis impresiones no escritas. Porque a mí no me queda claro si yo tengo que defender si no puedo. Porque en realidad son otros los que... ¿A quién crean que la docencia es una tarea que una elige? Le decimos no. A quien crea que la escuela es un segundo hogar, también le decimos no. La docencia es algo que nos elige. Y si bien nos resistimos como güeyes a este trabajo que tiene más zonas negras que gratificaciones, hacemos de esa resistencia una vocación. Ni educador ni educando encontrarán el día algo parecido a un hogar. Yo soy muy crítica del estado, ¿no? El estado de las cosas. El chumbo estuvo siempre. Que algunos maestros e incluso porteros vayan armados a la escuela no es ninguna novedad, mal que les pese. A lo mejor su señoría recién se desayuna con esto. Entonces yo le digo bienvenido al mundo real. Con todo respeto. Y a quien crea que la escuelita 78 es muy diferente de otras escuelas, a ese también le decimos que no. No. No lo digo macho, todos hombres, sin pasos montañas, no. ¿Qué coño es el surre? Usar explosivos. No sé, no sé, habrá sido noche, pero parece que a las nueve de la mañana lleva el cliente al banco y los tiempos ya estaban esperando los dos recorridos. En la oficina con el matecito y un cañón. Y ese chica, a ver si no hay un diablo y todo es una de buen acuerdo. Yo también tengo que entrar. ¿Me puedo llevar la regla y la escuadra? No. La tengo que usar. ¿Qué pasa, Susana? La tiene que usar Susana. Bueno... ¿Susana? ¿Vos te llamás Susana? Sí. ¿Susana Brunetti? Sí. ¿Y tenés un lado cargo? No. Tengo dos. Primero me dieron a un segundo y ahora me la juntaron con el octavo. Bueno, pero no te tengo. ¿Cómo que no me tenés? No te tengo. Ay, pero ríjate más que sí. ¿Quieres decirte qué? No la tengo, no te tengo. ¿Quieres agregarla? Pero, ¿cómo la voy a agregar? Si no la tengo, no la puedo agregar. Y si no podés, no te puedo agregar, no vas a cobrar nunca, eh. Inventa en la otra cartera. ¿Qué me dices? ¿La otra cartera? ¿La colorada? Pues mira, me voy a fijar en otra carpeta, pero no te aseguro nada, eh, si llega hasta ahí. Te sigo. Te sigo. Te sigo. No, no, no. Me parece que después llego la regla de tu cuadra, me dice. ¿Para qué querés? Una regla de la escuadra a las ocho cuartos de la mañana. ¿Te puedo hacer una regla de diez cuartos? Bueno, dejá, la che es nueva. No, no. No, no, no. No, no, me parece que la mañana, chica. Porque todo le pone onda, ¿no? Mira, chica, voy a ver si entiendo y a ver si entiendo y a ver si entiendo hay algo más. Ah, me voy a contar. Se me pone ganas. ¿Ah? Pero le tiene miedo a los chicos. Porque como le pone ganas, cuando le quieres enseñar, ellos se dan cuenta. Y te hacen la vida imposible. ¿Sabes lo que le contestó Susana? Ay, no sabéis, le digo Regrale, cuadra, no Las va a usar Susana, punto Esto no se disputen más Pero qué bruta, que eso que es la grise, ¿no? ¿Quién va a usar esa falla? Que se dice, pero no sabés lo que les pasó Parece que Marta no la tenía en las carpetas No va a escolar un mundo No, si no la tiene enojo, parece que la busco ahí y no estaba Ah, sí, ahora la voy a buscar a la otra carpeta La carpeta cobrada, pero si hay sí, la señora No creo, ¿eh? Bueno, ¿y...? ¿Yo? ¿saben qué? Yo estaba, ¿eh? Cuando ella buscaba eso No sabéis, la verdad, la encuesta del cooperador Yo siempre iba a dar eso de... ¡Qué roda! Lo digan, pata, 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 pata ¡Pobre mata, che! ¿Cómo no fue a buscar la cajita colorada? No sabéis, casi se olvidaba la cajita ¿Viste que no la dejan en la sala de la sombra? Ya que la chica de la tarde le dice ¡Cajita! ¡Cajita! ¡Oh, no sé! Yo lo pedí, pero vos no tenéis que ir a la clase Ay, sí, ya va Si los chicos ya saben, es un tan solito Y al menos, pero, o sea, ¿por qué le decís cajita? ¡Cajita! ¿Y tal vez cómo tenía tanta información? ¿Qué le decís cajita? ¿Qué le decís cajita? ¿Qué le decís cajita eso a vos? ¿Sabés que no? No, parece que se hace traer, de Miami Ah, por eso estás siempre tan bronceadita Uy, yo no quería el bronceado del campito ¿Y qué le decís cajita solar? ¡Nah, qué le decís cajita solar! ¡Es ese nuevo sistema que nos apretean todo y es un maravilloso! ¡No, no, no tiene la marca del pretel! ¿Y vos cómo sabés? Bueno, por un día enterje de puñetilla y se estaba cambiando y dice que ya no tiene problemas ¿Qué le decís cajita solar? Ok, ¿qué le decís cajita solar? ¡Solo peladas! ¡¿Sabés que yo lo pensé?! Oye, a mí me parecía que el broncele ya no lo tenía menos, pero anda No, ¿a para qué quiere esa crejita natural que le tienen que tener? Los chicos la re quieren, eh ¿No? A los chicos que las chifras Bueno, bueno, eh Cada vez que se necesitó la falconeta, ella lo puso, eh ¡Re gauchita! Y eso es verdad Yo vivo acá en los cuadros y se les llaman a la falconeta Y yo le dije, cómame la gasta, no seas boluda. Y ella me dijo, no voy a parar de ayer. Y me hizo en el café.